señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular estamos muy internacional por estos días hace poco hicimos una entrevista en venezuela en lisboa portugal y ahora nos vamos para quito ecuador damián jaramillo nos acompaña aquí en magazine espectacular y le damos las gracias pues a nuestros colegas pod manager que sin ellos por hito leal gracias ahorita por acompañarnos durante varios años y traernos estos grandes artistas nacionales e internacionales yo soy alexander lewis delgado y hoy nos vamos a este hermoso bello país hermano de toda la vida de colombia y recordemos que estamos en www.cadena radiallalibertad.com.co haciendo clic en radio tropical 10 40 m nuestra app y nos escucha y nos ve de lunes a viernes de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche el que no tenga un plataforma digitales ni redes sociales y no le gusta puede escuchar este programa en el mismo horario para que escuche el talentoso artista ecuatoriano que tenemos hoy como invitado especial y te cuento damián que esta entrevista también se va a transmitir por otra gran socia de magazine espectacular de don rafael guerra nuestro periodista y abogado es costerísima estéreo la reina de todas las redes sociales y también de el departamento del atlántico gracias rafa guerra por unirte a nuestras transmisiones y será nuestra gran emisora base también en plataformas digitales y en cancún méxico su lópez con su plataforma digital dimensión total en república dominicana andrea guerrero guerrero y su gran plataforma digital centro multimedios y guayanos el portal web global news center y la revista digital la brecha dorada que dirige una egresada aquí de magazine espectacular silvia bolaña fuente en diferentes países y ciudades están nuestros pupilos bogotá andrea guerrero guerrero andrea zuleta gutiérrez gloria moreno jordina salazar y carlitos pérez júnior y nuestros grandes amigos y colegas quique carrillo y ramón soto que reproducen magazine espectacular en parís francia está antonio garcía guzmán y en barranquilla ronald polo soto liliana gutiérrez janet gómez contreras betty peláez janet ferreira de león césar charles pizarro valentina ahumada vanessa miranda marianela torrado gabriel el santo domingo jaime guzmán charon charon martínez calil bueno y una gran cantidad de colegas que han pasado por estos 18 años que los vamos a celebrar el mes de diciembre ininterrumpidamente nuestro programa para que sepas estimado damien que inicia primero de enero y termina 31 de diciembre sin descanso un día un artista diferente también desde quito ecuador bienvenido magazine espectacular cuántos años tienes cómo son tus dos si tienes segundo nombre tus dos nombres y tus dos apellidos me imagino que naciste en quito o en otra ciudad no las puedes decir y háblanos musicalmente quién influenció en tu vida para acoger la vida hermosa de la música bienvenido a tu programa como siempre este será un contrato de por vida contigo excelente muchísimas gracias por el espacio estoy muy agradecido también quiero aprovechar para mandarle un saludo a jorge leal y un abrazo un agradecimiento también y bueno pues yo me llamo sergio damián jaramillo y barras es mi nombre completo mi nombre artístico es mtsk tengo 23 años ahora mismo y realmente artistas referentes para mí tengo lo tengo clarísimo hay un muy buen cantante y que lastimosamente no es tan conocido por ahora no es tan popular y se llama ángel canales el joyero de nueva york perdóname pero yo sí lo conozco son un monstruo pero entre entre los digamos las nuevas generaciones no es tan popular sí sí lógico están ahí metidos en el reggaetón y la vaina es respetable hemos tenido muchos reggaetoneros aquí pero pero ángel canal es un maestro de la música totalmente totalmente disfruto mucho tengo el álbum que él hizo como se llamaba este de uff se me olvidó de nueva york que era el tema aquí lo tengo guardado es de mis favoritos el álbum completo que él grabó allá uno de los primeros bueno damián tú de niño en tu casa de pronto musicalmente quien él era decir el músico tu papá tu mamá tus hermanos tu abuelo que tú los veía y te ponías a bailar tú solo o cantar y todo eso háblanos de esa parte de tu infancia de tu juventud y que te llevó la música bueno pues realmente en mi casa no hubo mucha música mi mamá escuchaba música todo el tiempo pero de venir de familia de artistas que tocaran algún instrumento como tal no lo vi el bendecido con el adn de la música ha sido tú siempre tuve la inquietud empecé escribiendo realmente yo escribía historias de terror y luego poco a poco fui adentrándome en el rap que es un poco más sencillo que cantar y poco a poco ido aprendiendo y experimentando cosas nuevas bueno de ahí tú pasas no sé cómo la llaman en tu país bachillerato y la primaria la primaria es normalmente de primero a quinto y la y el bachillerato pues aquí en Colombia de primero a sexto correcto sí sí desde sexto a décimo primero en esa parte que hiciste en la época escolar en la época escolar bueno pues yo siempre he estado creando cosas yo empecé en youtube haciendo contenido vídeos diversos yo hacía historias de terror y luego me dedicaba a hacer los vídeos por ahí y poco a poco porque te gustaba tanto el terror o te gusta el terror no lo sé siempre he tenido atracción por lo que es prohibido por lo que a la gente le causa cierta miedo y si como que la gente repele no sé a mí me atrae esas cosas totalmente damián y aparte de eso o sea no tuviste agrupaciones musicales participados en actos culturales dentro del colegio no dentro del colegio yo siempre he sido un chico más como tímido más intro entonces siempre me costó un poco esa parte social creo que por eso no me involucré tanto con estas actividades pasaste desapercibido musicalmente en el bachillerato y la primaria allá en quito totalmente y a ver yo en la primaria estuve en quito de ahí me pasé a vivir a cuenca yo nací en quito me pasé a vivir a cuenca ecuador y por ahí cuando tenía 13 años y yo ya había empezado a hacer música mis primeras canciones en esa época pero todas las guardaba en mi computadora yo tengo como 300 canciones grabadas grabadas por ti de diferentes artistas y composiciones tuyas grabadas por mí sí 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 composiciones 100% mías damián eh alcanzaste a pasar por la universidad no realmente no tuve mayor interés en estudiar una carrera te dedicaste 100% esto es mío esta es la música y esto va a ser de por vida en parte sí los primeros años después de graduarme de del colegio sí pero luego tuve cierto interés por los negocios yo tengo una empresa aparte no que es la que me da el sustento y con lo que puedo pagar mis proyectos musicales actualmente de qué empresa tienes me dedico a importar productos de china y eeuu y los distribuyo al por mayor y menor eres comerciante y artista sí actualmente sí una recomendación no tiene que ser obligación de Janet Gómez Contreras que ya llegó y de este servidor tienes un buen palambé pero tú sabes que ese mercado que tú manejas es muy volátil te lo digo yo que mi hermano le fue bien y después le fue mal un producto chino pero si es plausible estudies me imagino que tú has estudiado un poquito de música en redes y todo eso simplemente para complementar o el día que se te dé por estudiar algo porque el músico como el periodista debemos capacitarnos a diario es una recomendación nuestra que le damos a las personas como tú que son súper talentosos que son personas que trabajan y viven de la música y ahora del comercio como lo eres tú y eso es muy interesante te felicito por ese gran empuje y por eso estás con nosotros en magazine espectacular bueno ya se acerca el turno para la señora Janet Gómez Contreras pero vamos a cerrar este bloque contigo también la música de Ecuador está despertando por fin internacionalmente nada más conocemos a Juan Fernando Velasco ahora no es la primera vez que tenemos un artista ecuatoriano contigo este año hemos entrevistado tres o cuatro ya es hora de la música ecuatoriana en el mundo totalmente totalmente hay bastantes artistas muy talentosos aquí yo conozco y me jacto de ser amigo de varios la verdad ya es hora de sacarlo es lo que estamos intentando también porque talento en lo que hay también sí bueno yo diría personalmente lo mío no es talento y lo mío ha sido mucho trabajo duro yo no vengo de familia de artistas yo no nací con el cantar tampoco no considero que sea un buen cantante pero he ido aprendiendo y mejorando poco a poco lo mío ha sido trabajo duro aprender y mejorar perfecto bueno señoras y señores llegó la señora Janet Gómez Contreras bienvenida Janet Gómez Contreras desde algún lugar de Barranquilla muy buenos días tardes noches a todos nuestros oyentes de magazine espectacular dando la bienvenida aquí a Damián Jaramillo al que le quisiera preguntar no sé si ya lo habrán dicho porque entré tardecito qué significan las iniciales mtsk mtsk bueno pues un saludo y a ver mtsk pasa que yo comencé en el 2014 como rapero y mi sobrenombre era matic pero cuando empecé a evolucionar hacia otros géneros y ritmos que hoy en día tengo canciones de reggaetón r&b y de rock incluso le quité las vocales y quedó solamente mtsk vea pues qué géneros te han influenciado para que actualmente hagas tu música y qué artistas han influenciado en tu música yo creo que esencialmente el rap comencé en el rap que era el recurso más alcanzable que tenía cuando comencé como artistas yo diría Eminem uno que tengo clarísimo y poco a poco he ido escuchando más música he ido disfrutando más la música latina Héctor Lavoe, Willy Colón, Ángel Canales que es alguien a quien menciono mucho tremendo cantante me gusta como interpreta definitivamente la música latina está muy 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 dentro de mis creaciones bueno actualmente estás lanzando tu nuevo sencillo fondo de pantalla que lo estás haciendo en compañía de Juan Almeida con la producción de Berlín quisiera que nos hablaras y nos dijeras acerca de cómo se hizo esta canción cómo se creó, cómo fue que ustedes se relacionaron todo lo relacionado con esto claro que sí a ver esta canción yo la escribí hace un año hoy ya hace un año que yo había terminado con la que en ese entonces era mi novia y nos íbamos a casar entonces fue algo que me dolió mucho yo tenía solamente mi teléfono y mi teléfono sus fotos yo la había puesto de fondo de pantalla ahí va la relación con toda la temática de la canción y bueno yo tengo mi estudio de grabación entonces le llamé a Juan Almeida que es un cantante excepcional y le dije oye vente para acá hagamos esta tengo una idea y él llegó y pues aportó también lo suyo lo que es la pieza musical el beat se encargó de hacerlo Berlín que es un productor venezolano y luego la mezcla y masterización lo hizo Silencio Blanco un muy buen amigo mío desde México este es su primer sencillo discográfico háblanos de otras producciones que tú hayas tenido de toda la carrera que has tenido hasta el momento para que todas nuestras seguidoras te conozcan y sepan de tu trabajo claro que sí bueno este de aquí es el primer tema de un álbum que está por salir se llama Mucho Muchacho igual se irá estrenando una canción una vez al mes en agosto sale el segundo tema de este álbum que es como un adelanto lo que estoy soltando por ahora este es mi segundo álbum de estudio yo ya he publicado uno en el 2022 y algunos singles unos años antes básicamente bueno aquí te esperamos en Magazine Espectacular en agosto para que nos presentes la próxima producción que tú saques de Muchacho ¿qué? Mucho Muchacho Mucho Muchacho Coméntanos del video de fondo de pantalla quién estuvo en la producción del video porque el video tiene muy buena fotografía está muy bien dirigido háblanos cómo fue la producción y dónde fueron las locaciones Ok este video se encargó enteramente Melo se llama Melo es el sobrenombre artístico del productor audiovisual él captó un poco la esencia entonces lo que quisimos es tomar más bien capturar la belleza de la ciudad de Cuenca que es una ciudad bastante bonita y bueno son tomas al aire libre básicamente performáticas cantando a cámara y eso básicamente Ok coméntanos qué tienes ahora para lanzar tu sencillo lo estás lanzando aquí en Colombia tienes alguna gira a nivel nacional aquí en Colombia dónde piensas ir aparte de Colombia qué otro país tienes visto coméntanos todo de la producción totalmente a ver no tengo todavía fechas confirmadas no me gustaría afirmar algo y que después hay algún cambio si pensamos en ir a Colombia ha tenido bastante acogida allá y estamos muy agradecidos con todo Colombia varios medios nos han abierto las puertas igual en Ecuador hay bastante acogida entonces seguramente iremos para Colombia y aquí se hará algo pero todavía no tengo nada confirmado Ok aquí te esperamos para el carnaval de Barranquilla no sé si has escuchado el carnaval de Barranquilla para que vengas y traigas la música estaré buenísimo Coméntanos qué tienes aparte de de que nos puedas adelantar de tu nueva de la de la producción en qué plataformas las tienes puestas cómo te podemos escuchar qué puedes mostrar Claro que sí he estado disponible mi música está disponible en todas las plataformas tanto Spotify Apple Music YouTube en cualquier parte pueden encontrarla y me pueden encontrar en las redes sociales como MTCK Oficial con doble F en cualquier plataforma igualmente y eso sería De momento has tenido gran aceptación por parte del público en tus presentaciones en qué partes te has presentado y has presentado tu música Por ahora hemos recorrido recién tuvimos una pequeña gira en Ecuador estuvimos en Santo Domingo que es una ciudad igual bastante acogedora en Cuenca obviamente teníamos que hacer un par de presentaciones aquí y a la gente le ha gustado mucho este tema la verdad creo que es un tema con el que muchas personas pueden sentirse identificadas por las rupturas amorosas Nos dices que tienes bastantes temas que has hecho a lo largo de tu vida las tienes guardadas me imagino que estarás haciendo como un recorder y de qué canciones quieres sacar si ahora mismo te dijera que vas a sacar un álbum qué canciones qué tipo de canciones románticas con cuáles más te inspiras para sacar tu música harías tú un CD bueno yo creo mucho que donde Duel inspira y gran parte de mi música cuenta historias tristes para mí siempre ha sido la música un área de escape también y una forma de expresarlo inexpresable una forma de sacar todo eso que uno puede sentir adentro entonces seguramente sería un disco un tanto triste así como tipo Shakira 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 pero Shakira esa tristeza la dio con tubo por eso él mira con una tubera que le dio a Piqué lo dejaron y sacó su su canción fondo de pantalla o sea también está facturando Damián Damián cantanos un poquito de ese tema para que la gente escuche un poquito tu voz por favor claro que sí a ver déjeme pienso en una parte ok y dónde quedó todo el amor la casa que estaba haciendo para los dos la familia que teníamos tú y yo dime a quién le doy el anillo oiga una preguntita aquí atrevida no para meterme en su vida personal ¿sabe que usted le dedicó esa canción a ella? sí ella seguramente lo sabe tiene que saberlo pero después de la ruptura usted no ha hablado más con esa persona no desde hace casi un año ya no ah fue reciente Damián sí bueno un año sí un año un año pasa volando como dicen por ahí el argot popular sí 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 bueno ajá te sirvió para tener este éxito musical siempre hemos dicho Janet de que la mayoría de las composiciones y canciones como tú dices de la música triste salen del dolor salen del dolor ya sea una pérdida fallida o una relación rota una ruptura y no y también se dice que donde hubo fuego cenizas quedan esas cenizas se las llevó el viento o no a mí me dejan montado con todo el aparato con todos los juguetes comprados con todos los muebles el aire acondicionado puesto el temor el temor ya les da miedo montarse yo creo que en este mundo hay que ser serio sí total entonces Damián verdad si no no te hubiera dicho que hacemos no verdad Damián claro claro pero bueno las cosas pasan por algo igual no fue una relación tan buena al final había muchas discusiones y problemas y yo creo que ambos lo que le pasó fue lo mejor que le pudo haber pasado o si no hoy estuviéramos entrevistándolo divorciado amargado no se sabe si le fueron infieles y toda esa entonces usted pasó la página y mira y ya vio profesionalmente ¿verdad Damián? claro que sí obviamente me dolió mucho los primeros meses lógico dar y soltar sí de todas maneras ya todas nuestras fans de Magazine Espectacular que te manden hojas de vida al Instagram manden hojitas de vida pero eso sí no me traten mal el muchacho regálanos las redes sociales para que las fans como dice Janet te manden su hoja de vida claro que sí en Instagram y bueno Facebook cualquier plataforma pueden encontrar como MTCKOficial con doble F bueno y tu música está colgada en qué plataformas digitales Damián en todas las todas las plataformas tanto Spotify YouTube Apple Music Deezer en cualquiera de ellas encuentran como MTCK Damián esta es tu casa cuenta con nosotros en el próximo lanzamiento antes que acabe el año queremos de nuevo verte diciéndote les presento a mi nueva novia mi nueva novia musical ajá que me olvidó Janeth musical no terminaste no terminaste no terminaste no terminaste a tiempo Damián muchas bendiciones no hombre muchísimas gracias por el espacio un saludo y un abrazo fuerte a ti bendiciones que te vayan muy bien muchos señores tú y aquí estamos Janeth Gómez Contreras y quien les habla Alexander Lewis que nos invita a que todos los días de lunes a viernes vean nuestros diferentes programas gracias a estos grandes artistas muchas bendiciones